Estos días he ido, después del Just Chatting, a preparar un refrigerio. Bueno, pues hoy lo tengo ya preparado, he hecho los deberes. Algunos, no todos. Esto pesa como su p*** madre. Ya aprovecho y relleno y así pesa menos. Parece que estás de chiringuito ya, ¿eh? Cómo pesa esto, tío. Encima siempre que lo cojo se derrama. Hoy vengo preparada. Ahí está. Es agua con limón y stevia, ¿vale? ¡Ole, mecanics! Buenas tardes, señorita, ¿qué tal? ¡Ole! Oye, ¿qué hacéis durante el día? ¿Os echáis de dormir, eh? Pues trabajamos. Trabajamos sin parar. Os he estado buscando antes. Yo es que llevo aquí desde las 4, señorita, pero de hecho hay que hacer un baloncito para comer, ¿usted? Hombre, claro. Le mandamos hoy unas lentejas que le tienen bien. Bueno, vale. Bueno, pues a ver, quiero hacerle de todo al coche. ¿De todo, todo? Todo, todo. Hostia, rey, de todo, ¿eh? Neones rosa, color rosa palo, la franja blanca, ¿vale? Pues si me hace el favor, señorita, y me he dejado los papeles del vehículo, ¿no? Lo tienes en la guantera. Mira a la derecha, no vaya a ser que sea un coche robado esto. No vaya a ser que sea un coche picado, ¿no? Hombre, ¿cómo va a ser eso? Porque hay muchos delincuentes, Marbella. Se sorprendería. Está apagadísimo este coche. Está apagadísimo. Se sorprendería, señorita, la cantidad de delincuentes que hay aquí. O meta el vehículo por aquí. Yo le indico. Pase por aquí. Vale. Vaya donde está mi compañero. ¡Uh! ¡Ah! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? No me ponga el... No me tiene el taller abajo, señorita. Me cago en Cristo. ¿Qué has hecho? Que nos revienta el taller, señorita. ¿Pero qué haces? Que me va a poner la puerta giratoria, neno. Apartarse, apartarse. Hostia. Hasta aquí, ¿eh? Pero no me lleve por delante. Por favor, se lo pido, ¿eh? Oye, que tu compañero... Espacito, espacito. Tu compañero me ha hilado ahí dos cables, ¿eh? Aquí está. Vale. Ahí hay. Dos cables. No voy a hacer... Oye, todo esto me lo habéis hecho para que pague más, ¿a que sí? No, no sé, pero... ¡Qué disgusto! La puerta esa vale mil pavos, por lo menos. No, señorita, pero el coche va a haber que repararlo. Eso ya le sale un poquito más caro. No te jodes, me has echado un mal de ojo de esos. Que no, que no. Es que no se puede conducir en sandalias. Se te engancha. Pero si voy en Converse. Pues en Converse, la Policía Nacional dice que no se puede conducir. Es que tiene los colones muy sueltos, muy largos y se enganchan en los pedales. Venga ya, siempre la culpa es mía. Bueno, señorita, empezamos. Vale, venga. Véngase para la parte de adelante, para golpe delantero. Este es el de serie y este es el que tenemos para implementar. ¿Le gusta o no? Caballero, yo veo lo mismo. Ah, vale, no veo lo mismo. El larguito, el larguito, el larguito. Dale, dale. Yo creo que así queda más guapo. Conrachilla, el manto refrigera mejor. Dale, dale, dale. Si refrigera mejor, yo confío en la palabra de los profesionales. ¿Clackson quiere alguno o el de serie? Que tienes uno que suena... Tiri, tiri. Hostia. Tiri. Ti, 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 ti. Hostia, creo que me suena, nena. Es de un cantante que se llama San Andreas. Prueba a ver si es el 36. Hostia, nena. Como chana, eh. ¿Buscas curro o qué? ¿Qué? Si buscas chollo. No. ¡Ay! Ahí estamos. ¡Ole! Vale, mecánica lo quiere todo, ¿no, señorita? Todo, todo. Vale, ¿cuánto le costó el mini este? 30.000 y algo, no me acuerdo. ¿Ponemos que costó 30.000 o qué, Manolo? Pues de una, nena. No creo que coste mucho más esto. La mecánica es el 10% para el vehículo, ¿vale, señorita? Ah, no, no, no. 25.200, hostia. Ah, ya nos está haciendo el lío, Manolo. No, 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 que me lo han dicho por el pinganillo. Vale, vale. No serás piccolo, tú, el secreto o algo. Se lo dejamos a 2.000 el motor y ya está. ¿Cómo lleva el pinganillo? Nada, nada. Grabando aquí. Que no, hombre, que no. Ya sé. ¿La suspensión quiere que se la baje o se la dejo...? Yo quiero el coche pegadito al suelo. Por fin, que si no yo tengo mucha facilidad para derrapar. Si, pues cuidado con la puerta. Sí, pues cuidado con derrapar, como derrape contra la puerta. O con los bordillos. El chasis no se lo toco, ¿no? Es para hacerlo un poquito más duro. No, 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 de blindaje nada, por fin, nada, nada. Vale, con turbo. ¿Y qué color le quiere poner al... Rosa palo, como mi camiseta. Vale, a ver. Uy, el nacarado ese verde también fuera, por fin, cuando puedas. No, 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 esto es muy fúsido. Este, rosita, vale, no. Este... ¡Ese! Este es salmón. Es salmón, salmón. Vale, de secundario, ¿qué quiere? El blanco, por fin. A ver... Ay, creo que voy a llorar, ¿eh? Creo que voy a llorar, estoy súper emocionada de mi Kylie. Ay, mi Dios. Sí, creo que no hay rosa clarito, ¿eh? ¿Que no hay rosa claro? Creo que el rosa que hay aquí es fuerte. Rosa pony. ¿Y cuál creéis ustedes? Rosa pony, rosa caliente. ¿Lo podemos poner blanco? Para que quede con la franquita. Aquí está, esto es blanco, lo que hay ahora. Lo que pasa es que el suelo refleja azul, pero es blanco, si lo quitas para afuera, ¿sabes? Ah, pues yo confío en ustedes. Si está... Si se ve en la calle, pues blanco. Vale, perfecto. ¿Los faros de seno con algún colorcito los quiere? Los rosa. Vale, pues colores, a ver. Vale, pues le saldría todo por 8.500 eurillos. ¿Lo hacéis por factura o tiene que ser en mano? Sí, sí, por factura. Escúchame, neno. ¿Qué? Dime. ¿Cómo he hecho mil, neno? Escúchame, que le hemos metido todo, le hemos metido las lunas, las pinturas. Pero que el coche vale 5.000, neno. 25.000, eh, no me tienes. Escúchame, le he puesto 2.000 de la mecánica, nada más. Claro, neno. Ahí ya le va todo, neno. ¿Cómo? Son los 2.000 de mecánica, pero luego me dijo a mí el Aristóbulo que cada pintura 500, las lunas 500, los paragolpes de adelante 500. ¿Cómo? ¿Qué? Eso me lo dijo el Aristóbulo. El Aristóbulo va loco, que neno. ¿Qué me lo dijo el Aristóbulo, compadre? ¡Jurao! ¿Me estáis timando? No, no, no. Ya estoy aquí yo para arreglar el asunto, señores. Ah, vale, vale. Me quedo más tranquila. El Aristóbulo me dijo que lo que es solo mecánica es un 10% del valor del coche. Solo mecánica. Tema frenos. Pero, neno, no es por cada pieza. No hay que comprarle por cada pieza, neno. Pues a mí eso me lo dijo el Aristóbulo, compadre. Yo cumplo ordres. ¿Vais loco? Pues yo creo que te explico mal lo que te diste tu mano. Claro, bro, me lo dijo. Perfecto, el Kylie. Pues muchas gracias. A ustedes, ¿eh? Que vaya bien. Que vaya bien, ya sabes. Venga, disfrútalo. Pues sí, te puedes pasar por aquí. Arreglamos todo. Vale. Hasta luego, el... Hasta luego. Buenas tardes, sí. Hasta luego. Mira qué chula va a ir descapotada. Ahí, ahí, ¿eh? Pues se ha quedado guapo el mini, ¿eh? Qué guay, gracias. Oye, qué chulo te ha quedado. ¿Has visto? Madre mía. Ahora sí. Increíble, ¿eh? Sí, sí. Guapísimo. Pedazo de mecánico que hay aquí. Sí, sí. Joder, te queda súper bien. Gracias, Ginés. Hola. Hola, buenas noches, señorita. Buenos días. O buenos días, sí, sí. Nada, yo es que ya le digo, vivo en otro mundo. ¿De dónde viene? Eh, por cierto. ¿Qué? Por cierto, antes de nada, avisadla, por favor, que se comporte. Siendo retransmitida ahora mismo, como puede ver, tengo aquí una cámara en el hombro. La ve, la ve. Una cámara que retransmite todo lo que veo yo por mis ojos. ¿Ah, sí? Sí, 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 increíble. Por cierto, me presento, soy Nose, marbellabais.tv barra Nose. Un millón y medio de followers ahora mismo retransmitiendo en internet todo lo que veo por mis ojos. Ay, Dios mío, ¿tú que eres un influencer de eso? ¿Un youtuber? Sí, sí, algo así, algo así, algo así, algo así. Voy en directo. ¿No te cansas de grabar? ¿Se puede no grabar? Señorita, ¿está usted bien, por favor? Cuidado, que se le ven las braguitas. Oye, caballero, no se ponga usted nervioso, que son unas braguitas, que no pasa nada. Hola, muy buenos días. Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo que Carmen? Que la Carmen es la otra. Yo soy Isabel. Un placer Isabel, ¿eh? A Isabel, disculpe. ¿Tú quién eres, hijo? Qué guapa. Ay, mira, pero si es la flaca, qué guapa. Y ya, te has puesto hoy, me encanta. Un segundo, un segundo, señorita. Sí, me he puesto más rockera. Me he puesto más rockera. Me encanta rock. A mí también me gustan mucho las rockeras. Tiene cara de Carmen, tío, no me jodas. ¿Qué haces ahora? ¿Qué está haciendo? Este niño también se ha basado a Croyuga como yo creo yo, ¿eh? ¡Jajaja! Y la tira Isabel. Hombre, de ti, quiso. ¡Isabel, qué tal, cómo estás! Hombre, qué, qué tal, guapísimo. ¿Qué te ha atropellado un tranvía o qué? Perdón, perdón, ya he vuelto. Ya he vuelto. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va esto? Bien, ¿y tú? ¿Y cómo te llamas? Yo te doy otra entrevista, me encanta. Vente, vente, que con Carmen no se oye. Muchísimas gracias. ¡Isabel! ¡Isabel! Perdón, Isabel, señor. me llamo nos un placer discúlpeme nos que un poco más y convulsión o esto pues estoy bien soy kylie un placer kylie es igualmente igualmente mira mira me están diciendo aquí mis amigos como puede ver en el móvil de aquí la gente que ve a través de la cámara puede dar sus impresiones y dicen que es usted guapísima y la leche gracias normalmente son muy malos pero la verdad es que la están diciendo de guapa para arriba ahí a ver espera que hago una pose y mira por favor haga la para la cámara que yo aquí en el hombro ya sabe yo la enfoco gracias a mi followers gracias no son mis followers ya son mis followers hola aquí kylie cua mierda ya no me acuerdo vale kylie 777 informando para todos bueno ya 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 que a mí esto no se me da muy bien muchísimas gracias por la oración de dos euros esa mujer es una guarra oye no te no te pases con la señora pero que yo no he sido que yo no he sido que yo no he sido por favor por por favor dale a tu follower a tu follower los educas pero que no he sido yo que no he sido yo por favor no me peguen bien 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 que ganamos dinero esto parece que controlamos cuando conozcamos a una señorita no es usted famosa baneo no no soy famosa hoy dios mío yo soy muy tímida no 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 yo la fama la llevaría muy mal yo no miento compré yo soy nueva y me siento con eso a la gente y pensé que como le hacían fotos no 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 parece pero no 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 se preocupe qué pasa abuela hombre bien mi nieto qué pasa abuela como está yo tengo yo tengo el coño que parece un aeropuerto internacional no vea abuela es cada día me encanta me encanta mira el pelo de esta me encanta parece mónica naranjo que bonito que bonito ya veis igualita eh no esta no esta que coño esta parece a ver quién parece tú pareces maite es una pregunta bueno es verdad cariñosamente es verdad es verdad cariñosamente bájese a 40 coreon es cojo como si hay un coche a todos que te que vea como un robot un coche lo le leo lo leo leo lo leo y elta copy una pregunta h 50 con el dinero negro que hago compañeros que hay una de avisos que vamos a valería no me quedo con el dinero lo blanqueo lo blanqueo que me compré un dildo y legal para el chico que parece que llevan a madre mía esto es una carrera es el tour de francia ay dios mío no viene interrogo puedo llevar una m4 y muchos robos me da miedo no no yo no toco nada el sector jefe garcía para h50 que cojones está pasando con los coches yo solo sé que tengo ansiedad y no he salido de comisaría por favor vamos ayuda a leer que voy a coger stevia a visión a todas las unidades por favor se ha matado se ha matado interrogo puedo coger un interceptor sí yo lo he cogido también pido la baja por depresión silencio en radio por favor y orden chicos esto es caótico vamos a intentar ir a todos los avisos de coche de acuerdo a ver si conseguimos cotejar un punto común entre todos los coches y se dirigen algún destino en concreto recibido h50 interrogo se encuentran en una unidad trinomio o qué están haciendo nosotros ya tenemos uno hola quieto ahora te llamo que tenemos la policía aquí ve aparca aquí a la derecha pero dime el por qué y yo aparco vale quiero comprobar si ese coche es suyo ah claro joder comprueba pero mira mira la matrícula no 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 aparca a la derecha y saqueme los papeles del vehículo y así lo comprobamos venga vamos hijo de puta perdón mamá me la hizo afirmo afirmó 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 priorizar sólo carbonizar es turismo de masacros y demás se me ha escapado uno azul con acarado rosa y dentro va un pueblerino y un niño creo que iba perdona una cosilla una cosilla de la mano cosas pírate de la mano de la gente de la gente de la gente vamos pero si yo no he hecho nada ahhh no te voy a dar en el campo eh tu te caes roja una cosilla ayuda hola me oye si mira me oye pues podéis estar quietos eeeh por qué caballero puede usted estar quieto este coche es suyo yo también podréis este coche es mío ¿seguro? claro este es mío mira miren los papeles del vehículo miren joder este es mío es que madre mía a ver si alguno me pilla cerquita yo caballero caballero ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿ese coche es suyo? claro que sí este BMW es mío ¿qué pasa? vale caballero pues póngase si es tan amable a la derecha y quite la llave del contacto a todas las unidades de parte de H50 dicen un 18 vuelta a comisaría vamos a vestirnos como G y vamos a preparar la intercepción del lugar 10-4 porque esto es imposible vale quite la llave del contacto por favor y salga del vehículo señorita buenas tardes Raúl Salinas abogado y amigo estoy junto aquí mi cliente ¿hay algún problema? nada abogado por favor si cierre cierre el GT ah vale ok vale caballero siga su camino que tenga un buen día dios a ver caballero pare espera un momento que me están parando la policía a la derecha por favor dígame agente ¿Paul? Joe 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 ¿el coche es suyo Joe? si claro ¿seguro? es de la del periódico donde trabajo me lo han prestado para que haga una review vale póngase a la derecha y saquenme la documentación por favor vale voy voy quite las llaves del contacto y todo a la derecha eh si si a la caballero pare coño caballero a todas las unidades estoy persiguiendo ah bueno se ha estampado eh abandone la persecución no persiga y entonces que hago si no persigo eh la dice venga a comisaría y vístase de SWAT ah coño voy a todas las unidades abandonen todas las persecuciones que tengan activas todos los 254 victor y vengan a comisaría y vístense de SWAT váyanse a la zona de la armería atravesen la primera puerta y la primera puerta a la derecha y así nos organizamos eh por favor desactiven todas las referencias solo voy a dejar la mía activa vale para para que vengan a la sala y así que vemos todas las referencias verdad pasa el no se ha pasado decirme a encontrar cualquier cosa pues ni me salía eso eh comportaos o te va a ser detaseada la cosi maría como o te va a ser detaseada o que me estaseada la copeta no la voy a usar ponle al diócho ya no se pase para adentro nueva cuando puedo Y usted, Canario Y Johnson van a llevar otro GT ¿Vale? Van a ser las unidades de intervención rápida Y en cuanto lleguemos a la zona no tienen que actuar ¿Vale? Cuando se envíe la ubicación no actúen Simplemente previenen la zona Dejan pasar a la gente Incluso si pueden acordonar la zona sin que los tibiles les vean Mejor ¿Vale? Simplemente hay que acordonar la zona Porque hay que intentar pillar las fotos Lo que podamos capturar Pero no de la gente que va porque si no va a ser una locura Sino de quien lo ha organizado ¿Vale? Hay que ver quien coño ha organizado Esta locura que ha sido capaz de movilizar A toda la puta ciudad para ponerse a robar coches Como unos putos desgracios ¿Vale? Perfecto Por eso ya está ¿Vale? García y yo imagino Que llevaremos el furgón y Nova y Velázquez Se encargarán de aire Para teneros todo el rato informados ¿De acuerdo? Sí, ya les tengo aquí Organizados. Voy a poner Dos GT para unidad de intervención rápida Nova y Velázquez van a ir en aire Y usted y yo nos llevamos un furgón Por si acaso es necesitado Copiado, perfecto Venga Creo que... Creo que es ese, ¿no? El que está ahí en medio ¿Cuál? El que está ahí en medio ¡Dios! ¿Qué? ¿El cómen ese? Ese lo acaban de robar Ese lo hace de aire por la zona Para vigilar la zona de acuerdo Aquí hay un cómen Que se lo están llevando ¡Uyla! Acaban de reventar un cómen Estamos en... Pare, pare, pare el vehículo 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 Sin problema Aguarde en orden Simplemente revisen la zona Y cualquier anomalía que vean Informen por radio ¡Que tengan el vehículo! No entren en zona de pier Pero lleguen a un límite Más o menos Antes de llegar al pier ¿De acuerdo? Justo el vaduraque del pier Pues a esa distancia Más o menos Un perímetro No pasen de esa zona ¡Pero no tenía el taser encima! ¡No tenía el taser encima! A todas las unidades Requiero asistencia médica En mi 10-20 Canario, acuda a la 10-20 de Johnson Y lleves al hospital No, no, no A mí no A mí no Al del cómen Bueno Se fue para el lobby No like this Sí, ya Canario Sabemos dónde es la concentración No, no, no No, no, no Va como un enfermo Eh, interrumpo ¿En qué zona es? Exactamente, Aire En el parking Parking del pier ¿Cómo, cómo? El que está abajo a la derecha Que lo escucho cuando haces De acuerdo Ven la zona Quiero que todos sabran ¿Qué dice Johnson? Que no la escucho ¿Qué informo? Hay personas con escopetas, eh Todas las unidades al pier Todas las unidades al pier ¿Qué habrán que ver? Todas las unidades al pier Aire Todas las informaciones que puedan recabar Vamos, Johnson, vamos Vamos, vamos De acuerdo La zona Los GTs Entren Pero sin Entrar al parking De acuerdo Hijo de la gran barrica Un cordón de seguridad Recuerden no utilizar letal A ser que un inspector O un inspector GT les indique De acuerdo ¡Momento, coño! Que disparado es ¿Qué disparado es? ¿Qué disparado es? ¿Qué disparado es? No letal Informo Estoy A no ser Que tenga un cañón de escopeta Apuntándoles en la cara Entonces sí Pégueles un puto tiro Entre ceja y ceja Informo Estoy Estoy viendo la posición Desde arriba Hay Unas Veinte y treinta personas Alrededor de gente Con armas de fuego Al lado de un helicóptero Hay mucha gente Y puede ser muy peligroso Entrar armados Ahí ¿Qué es? ¿El chocas? Decir Te robo aire Decirle que me perdone Que me perdone Decirle que me perdone Que yo juraría Que tenía el taser En la mano Uy, ¿está usted bien? Sí, sí Uy Tiene visual del helicóptero Sí, se encuentra ahora mismo En el observatorio Buenos días Ah, vale Eh, interrogo Ya vuelvo a estar libre ¿Dónde voy? Mantengan visual Con los sujetos Los sujetos están Por la zona de tierra Del observatorio No están Están saliendo Todos los Patrullas Observatorio Gane la altura Gane la altura Observatorio Era aquí, ¿no? O aquí Era aquí ¿Era ahí? Están abriendo fuego Acudiendo todas las uvedades En forma de seisada Mal observatorio 10-4 Copy 10-4 Está abriendo fuego, ¿eh? Coja, coja la altura Madre mía Madre mía Le he dado un disparo En toda la frente Chico Lo que hace el GTA PVP Ay, Dios Lo que hace el GTA PVP He practicado, ¿eh? Todas las unidades Todas las unidades Se instalan Inmediato a aire Son observatorio Están corriendo por el monte Eh, dos kilómetros Tenemos aquí, ¿eh? Dos kilómetros Son observatorio Todas las unidades Ya Activamos clave rover? Eh, no, no, no No se pisen en radio Por favor Orden y claridad en la radio Si abran fuego Clave rover autorizada Ea El Kuruma está limpio Van armados Van armados Van armados Le estamos 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 armados ¿Dónde están? 10-20 roja 10-20 roja Vale ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí En la parte delantera ¿Os están disparando? Un sujeto armado Julio, malavidas ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! Johnson no entra ¿Qué? Hay un sujeto dentro armado Con una carabina Son mis dos hijos Bajen las armas Hagan pelímetro Hagan pelímetro Hagan pelímetro Arriba la mano ¡Preganta la mano! ¡Eh! Pelímetro Uno abatido He tirado uno ¿Qué pasa con él? Axofer ¿Por qué se te ocurre entrar solo? Cuidado Necesitamos con el tool aquí Dos fuera Dos fuera Dos fuera Otro batido Listo, listo Estamos de fuerza Creo que queda uno Creo que queda uno Yo no puedo Porque veo la puerta cerrada Le culo a espalda Vale, está ahí dentro Cuidado Cuidado ¡Hala! Estamos, entramos Le culo, le culo, le culo Sí, sí, le tengo Sí, lo tengo, lo tengo Listo, listo, listo Listo, listo ¡Cailin, mimi! ¡Pero si estaban al balón! ¿Cómo iba a pensar? ¡Si damos el esfuerzo! ¡Le esfuerzo! ¡Están acompañados abatidos! Estamos seis a dame En la zona de la chaterrería Vamos a coger a los compañeros ¡Vamos a los compañeros! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Es que no me lo esperaba para nada, ¿eh? ¡Vamos a los compañeros! ¡Coge a los compañeros! ¡Coge a los compañeros! ¡No, no ha sido! ¡No ha sido yo! ¡No ha sido yo! ¡No ha sido yo! ¡No ha sido yo! Yo lo he sido ¡Hijo de puta! ¿Dónde está? Es que si no me tose a este hombre No se queda tranquilo ¡A ver, Padilla! ¡Dios mío! ¡Jonsson, cómo se encuentra! ¡Mira qué guapa está con la gafa! ¡Aaaay! ¡Qué no! ¡Aaah! ¡Qué guapa está con la gafa, Johnson! ¡Coño! ¡Me dijo puta! ¡Cortan mis muertos, coño! ¡Mira, mira, mira! ¡Hago un truco de magia! ¡Hago un truco de magia! ¡Hago un truco de magia! ¡Mira, mira! ¡Me voy a quedar tiesa! ¿Y qué consiste el truco de magia exactamente? ¿En matarse para escaleras abajo? ¡Ay, es que paso, eh! No lo voy a seguir porque me va a volver a tasear Déjame, Padilla, déjame El puente ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dios mío! ¿Qué le han hecho? ¿Pero por qué le han taseado, Johnson? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le ha taseado? ¡Hostia, yo creo que esto ha sido un póster gay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Sí, Dios mío! Te levanté. ¿Me puedo hacer una pregunta? ¿Por qué va con la gafa de Jol de López patrullando? ¡No! ¡Ay, que no veo! ¡Que veo doble! ¡Que veo doble! ¡Qué golpe! ¡Jonson! ¿Por qué va con la gafa de Jol de López patrullando? ¡Nada! ¡Yo no soy! ¡Ya, ya, pero yo no soy! ¡Va a jugar, cogiendo coche! ¡Venga, Johnson! ¡Dímelo! Un momentito, yo creo que me falta... Me falta un poquito que llega a tres, ¿eh? ¡Venga, Johnson! ¡Venga aquí! Yo sé lo que le falta o sea ¿Cómo? ¡Déme un abrazo! ¡Johnson, déme un abrazo! ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Eh, hola! ¡Vete a tomar por comida! ¡Johnson! ¡Déjate! ¡Aparta, compañero! ¡Aparta! ¡Chupa un ploso de soja! ¡Chupa tu donut! ¡Chupa un poco de grasas, tranzas, de raso! ¡Levántate! ¡No me va a levantar! ¡Levántate si tienes cojones! ¡No me va a levantar! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡No voy a hacerlo! ¡Que te levantes! ¡Aquí estoy bien! ¡Te taseo el nepe, eh! ¡Le faltan cojones! ¡Taseo! ¡Ahhh! ¡Venga! ¿Qué está pasando aquí? ¡Johnson, no se relajo! ¡Le pego yo un tazazo! ¡No vamos a ver que está taseando un inspector aquí, por dios! ¡Oye, pero el inspector me ha taseado como tres o cuatro veces! ¡Se las estaba devolviendo! ¡Uy, este lo que necesita es un polvo, Johnson! ¡Efectivamente! ¡GRECO! ¡Efectivamente lo que necesita es... ¡GRECO! ¡GRECO está feo eso! Antes, cuando usted tenía pareja, de donde venimos, no pasaban estas cosas. ¡Oye, que cojo! ¡GRECO! 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 ¡Oiga! ¡RARPADILLA! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡RARPADILLA! ¡RARPADILLA! ¿Qué coño está pasando aquí? Oye, tú, verás que me taseo a mí al final. Vale, vale, vale. Oye, esto está feísimo, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a relajarnos ya de una puta vez, ¿vale? De tasazos, vale de mierdas, ¿vale? Que en una de estas nos vamos a caer, nos vamos a abrir el cuello a tomar por culo. ¿A mí nadie me ha presentado a la nueva cadete? Oficial. Oficial, oficial. Ah, hola, encantado. Me llamo R. R, un gusto, soy Kylie. Alias, La Taseada. La Taseada. Oye, a ver, tampoco me seas víctima. ¡Ay, que no paras todos los días! Kylie, este es Raúl Madrid. Raúl Madrid, esta es Kylie Johnson. Kylie Johnson. Un gusto. El gusto es mío. Igualmente. ¿Cómo está, Madrid? Que le veo serio. Bueno, estoy... Acabo de despertarme, sí. Vamos a trabajar un poquito, ¿no? ¿Qué ha pasado hoy por la ciudad? Ni se imagina. Mucha cosa, ¿verdad? Ni se imagina. Para usted, Johnson. Como siempre. Bueno. Pues venga, vamos a darle, ¿no, Padilla? Venga, señores. Vamos a ver, vamos a ver. De atrás de ustedes. Le está mandando un beso a... Venga, vamos a ver Johnson. Métete esto por el culo. Johnson, ¿me saca mi el dedo? Johnson, ¿en serio? Mételo por el culo. ¿Me cambia por el eco y en serio me saca el dedo? Es usted una hippie que no me lees el mínimo del ledger. Espera, me han asignado con él, no te pongas celoso. Eh, Johnson. ¿Qué quieres? Le doy a los que quieras. No, no, no. No, 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 yo después te veo. Yo después te veo. Oye, Greco, se ha estado muy feo, ¿eh? Lo veis en día. A ver, pasarás una broma. Que nos falta un pulvete de qué, Greco. Ay, Dios. Me cago en Dios. Y este coche aquí, ¿qué coño hace? Que no, Greco, es una broma. Vale, vale. Si es una broma, vale, te perdono. Claro, claro. Si no te tomes nada en serio de lo que te diga Padilla, te puedes tomar cero en serio. Literalmente. No, ya, ya. Te vas a tomar en serio. Padilla. Solo falta verle. Cago en Dios. Sí, sí. Vamos a ir a un Badula que anda. Márcame cualquiera que tengo que comprar comida y bebida. Vamos jodando, hostias. Aplaudes ahí. Venga, que se me enfría la cerveza. Respeche o te vas de la sala. Me cago en Dios, putas. ¿Qué te pucas, eh? Oye, bájate dos sonitos, moreno. Como ha sentido un ataque al corazón, ¿verdad? Wow. Todo el concierto. Yo. ¿Perdonas? Yo, yo, yo. Qué guay. ¿Cómo vas, hijo de puchas? Esa boquita. Hola, Kenia. Ah, así 10, pero no jodí, no jodí. Me vuelvo loco y salto, eh. Me vuelvo loco y salto. Me pienso en la cabeza ya, me cago. Tiene que salir. Wow, wow, wow. Toma. ¿Qué coño haces? ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Échan las pulsas a las zonas, chachéos! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces! ¡Sin dinero! Nada. Eh… Ahora sí. ¿Por qué no estás adentro, escuchando la música? Ah, pues porque estoy aquí con mis compañeros, viendo que todo esté bien, que todo funcione bien, protegiendo las calles. Ah. Ajá. ¿Protegiéndole a usted? Sí, 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 que me quieren pegar todos ahí adentro, no sé por qué. No, 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 estando yo delante no te van a pegar. Ay, gracias. Nada, nada. Me das un abrazo. Los que quieras. ¡Aguero, agüero! Gracias, 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 gracias. No, gracias a usted por comportarse tan bien. Sí, sí, es que ahí adentro hay unos sinvergüenzas que arman lío. Mira, 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 ahí vienen más, ahí vienen más. Es que hay un niño que no puede entrar, ¿eh? ¿Por qué? Si no venden nada raro, nada ilegal, aún menos no pasa nada. Pero el menor. ¿Y qué? Que se tome un acuario, caballero, que no pasa nada, que solamente se va a oír música. Bueno. Claro, claro, claro. Claro, caballero, respire hondo, que no pasa nada. Casi, muy bien, muy bien. Ahí está ya. Para, Pere, para que va a hiperventilar, eso. Ahí, ahí. Eso es. ¡Ay, Dios mío, que me va a escupir, caballero! Calme un poco la respiración. No, después tenemos mucho movimiento con el mente, ¿no? Después del jaleo de antes. ¿Estás bien? Es una locura esto, lo que nos le está ocurriendo a todos. Tomé mucho, me siento mal. La verdad que yo estoy ahora mismo aronadado con esta situación, señorita, gente. Caballero, el que me ha visto en el hospital, pega un saltito. Es corrupto, eh. Pero ya le dije que mi impera natural. ¡Habla! ¡Habla que está mayor! ¡Habla que está mal, novia! ¡Habla, abuela, no! ¡Habla que está mal, no siento a mi novia! ¡Está loco, Inicio! ¡Está loco, Inicio! ¡Inicio, loco! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, la próxima vez apúchame en el coño, por la mano, así me la trabota. ¡Dio de puta! ¡Pero si me estáis insultando! ¡Señora, me estáis sin palad! ¡Ay! ¡Soy yo el patrullo, anda la luz! ¡Olé! ¡Olé! ¿Qué tal, Johnson? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Ya se te ha pasado el…? ¿Lo de ayer? Sí. Sí, sí, sí. Porque… Vale, vale. Recapacitaste. Estoy en modo… Estoy en modo… ¿Eso es un pelícano? No, no, que va. Tanto no. No jodas. ¿Qué tal, Johnson? A ver cuándo me invitas a tomar algo. Todavía estoy esperando por un zumo de esos de pera y manzana healthy y fitness. Venga, vémonos por las calles. Vale. Solamente le voy a decir una cosa, eh, Kai. Greco me tira la caña media maya, Greco. Pero, escuché, pues García es uno de los platos fuertes de la maya. Es un muy buen nombre, eh. A mí me ha dicho Padilla que no me acerque. Que me quiera hacer cosas en el Juju. Vale. ¿Qué es el Juju? El… El Arco del Triunfo. Ah. Sí, 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 sí. Bueno. Y yo, a ver, yo… Esto… A mí me da miedito. A mí primero me invitas un zumito de piña, luego una peli, ya vamos viendo. Claro. Claro. Pues mire, dígale… Dígale eso. Dígalo tal cual. Y a que le tire la caña le pega un porrazo y ha tomado por culo. Si no le gusta la manera en la que le ha tirado la caña le pega un puto porrazo. Vale, vale. ¿Puedo tasazo? ¿Estoy tirando? Claro que sí, coño. Vale, vale. Lo mismo es. Vale, vale. Incluso le diría que le puede pegar un tasazo y posterior porrazo. Ah, vale, vale, vale. Claro que sí. Vale. Claro que sí. Ah, y si Canario le silba, déme un puto toque, que ya le voy a dar yo a el otro, pero de otra manera. Vale, vale, vale. Venga. Venga. Bueno, ¿por dónde empezamos? Eso, ¿por dónde empezamos? A ver, para el… A ver, nombres. ¿Cómo se llama usted? Eh… Yo me llamo Perico el Tuerzo. No, es un nombre real. ¿Nombres del DNI? Eh… Carlos Sabadell. Carlos Sabadell, ok. Apunta. Voy a apuntar. Carlos Sabadell. Apúntalo, apúntalo. Sabadell, te vas a pasar cinco años en la trena. Política. Sí, sí, venga. No me voy a reír. Escúchame, mira, te doy cinco donuts y buen rollo, ¿vale? Escúchame. No, yo estoy a dieta. Te veo con hambre. Estoy a dieta. Vamos a ver, ¿dónde seguimos? Continuamos. El loco, el loco que está ahí atrás. Sí. ¿Cómo se llama? Se llama… ¿Qué pasa conmigo? Preséntate. Estás como una puta cabrera. Son los mejores atrayadores que de esta loca, eh. Me voy a gastar un puto madulaquero, como no me dejes educar los cojones. Bueno, tranquilo, tranquilo. No te preocupes. Mira, pues ha entrado uno en tu… La cara ha entrado un poco. Eh, pero… 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 Vete a tomar por culo, venga. No toquéis al civil, no toquéis al civil. Eh, eh, eh. Que se me está encarando, eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Que se me encara, que se me encara. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. No entréis, no estamos reteniendo nada más. No le estamos haciendo daño. Eh, eh, eh. Oye, no salga, por favor, de establecimiento. ¡Vamos! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué poco respeto! Vamos a calmar los culos. Vamos a calmar los culos. Señor Madrid. Señor Madrid. Continúa con la negociación con estos hombres. Sí. Calle a ti. Señor Madrid. Son los mejores atracadores que he visto Lucas. Espectadores. Señor Madrid. Por nada aquí. Promo dos. ¿Te quieres oír? ¡Hijos de puta! Voy a sacar el taser que luego le... Otro día más en la oficina. No, 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 no. Oye, ese cartón corre, ¿eh? Mira, mira. Hombre, que sí corre. A ver, aquí a este... ¿Z20? Z20 se ha roto el coche, lo sentimos. Merda. Cuidado. Bueno, 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 ¿por dónde se mete, eh? ¡A derecha! No, no, no. Izquierda, izquierda, izquierda. Es que parece de juguete el coche. A ver por dónde nos llevan. A ver, a ver. El inspector Padilla le alís a su diezles. Buen servicio, Padilla. I love you. Johnson. Me ha pegado un hippie. No. Con un bate. No me lo puedo creer. Y si fue Amelia Svelves. Lo raro es que no venga más policía. Nada, nada, nada. Mañana estoy con usted. No lo va a pasar nada. Voy a matarlo, Johnson. Mañana lo tengo. ¡Ah! ¡Ah! Para, no seas tonto. Para. Vale, se ha dividido un 254 por Henry y otro un 254 por Víctor. ¡Ay no! O el Víctor que lo he perdido. Interrogo, ¿tenemos visual del Víctor? No. No, 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 no. Es el vehículo marronero este. No puedo, no puedo pasar por ahí. Que tiene como maletas en la parte de arriba. Tienes cuatro. Creo que hemos perdido visual de los dos sujetos. Oh, shit. Me interrogo, Kylie. ¿Tiene referencia? O sea, tiene visual. Sí, lo he cogido ya. Ah, vale. Perfecto. Pues ya estaría. ¿Pero qué ocurre, señorita? Se estaba leyendo un libro en mi casa. Calero, sí le he visto entrar y quitarse la máscara, coño. El vehículo, el sujeto del 254, por Henry y campurado del Víctor. Víctor. ¿Cuánto co... Caballero. Pero no me... No me caliente, caballero. Te caliente. Modelo de vehículo. Es un vehículo marrón. ¿Quinto? No, ni siquiera esté poca chonda. Con maletas en la parte de arriba. No, 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 no. Tienes cuatro. A Jesucito no le gusta este comentario. Ay. Que Jesucito ni ha muerto. ¿Dónde está muerto? Te dirige a patrullar la ciudad. Cuento. Murió. Pues no lo sé. Gravidad. ¿Cómo? Copiado, Vicentín. Un hombre nuevo podría patrullar con ustedes. Venga, caballero, póntese en el vehículo. Vale. Qué cojones. Súbete, compi. Yo te cubro. Jornada de puertas abiertas. Qué fantasía. De puta madre. Siempre he querido estar al otro lado de la ley. Vamos a echar gasolina primero. Al habla la LSP de... No, no, no. Es CNP, eh. CNP. Cuidado. Al habla el cuerpo nacional de policía. Ahí está. Eso es. Al habla el cuerpo nacional de policía. Empezamos el patrullaje. Pero bueno, vamos a ver. Podemos dejar de hablar como si estuviésemos teniendo orgasmos. Escucha, escucha. Que me ha pillado la policía, pero que me ha perdonado. Yo ahora soy poli. Venga, caballero. Pues en un coche de patrulla de jornada de puertas abiertas. A ver, Greco. Se llama locución y doblaje, coño. Sí, sí. Locución y doblaje de... ¿El qué dice? En una gasolinera. ¿La han perdido, señores? No tengo visual. Se metió con los callejones estrechos. No, ¿por qué? ¿Hace humado? Pues sí, la verdad que sí. ¿Cómo que hace humado? Bueno. Luego te llamo para hacer un badulaquía. Para no estar resentido. Porque... El badulaquía se lo hará del lado de la ley, ¿no, caballero? Claro, claro. Ahora me he visto de policía y me atreco a un badulaquía. Sí, sí, claro que sí. Pare. Caballero. Ha parado. Detenga el vehículo a la derecha. Eso es, caballero. Y no haga ningún movimiento en falso. Abriremos el juego. Va a llevar usted... Va a llevar... Va a llevar usted la parada de tráfico, ¿de acuerdo, caballero? ¿Me bajo? No, todavía. Caballero, baje del vehículo, por favor, con las manos en alto. Y vaya para la acera. Ay, Dios. Eso es. Ahora sí que se puede bajar, caballero. Venga. Tozada con la parada de tráfico. Contra la pared y calladito. Y ábrete de piernas, pedazo de mierda asquerosa. Contra la pared y calladito. No, tranquilidad, que es una parada de tráfico. Por favor, sería tan amable darse la cuesta y no mirarme a la cara. Gracias. Puede bajar, hermanos. Señores, 10-10. Espérate, que me estás dando el móvil y me estoy volviendo loco. Las piernas en V y todo eso. Ya. Vives de quién. Abro las piernas. Derri. Estoy un desgraciado. No tengo nada. No llores, por favor. No llores. No llores, no llores. Es complicado de lo que ya es. Tiene nueve cajas de condones este chico. Va por todas, eh. No las tengo porque no las uso. Si no, no las tendría. ¿Qué pasa? Que las colecciones como cromos de Pokémon, ¿verdad? No las tengo por si acaso. Digo, hice un día pollo que se me pilla y ya no entona. Estoy hablando yo. Vale. Mira, vas a librarte de la multa. Porque es la primera vez que te paramos, ¿vale? Porque me está dando muchísima pena con esa caja de contores ahí. En plan, reunidas como los juegos de reunidos hyper. Como los Pokémon. Sí. Ahora vas a coger tu coche. Ya se puede ir. Y vas a conducir bien. Y cada vez que veas el puñetero semáforo en rojo, te paras, por el amor de Dios. Oye, a esa época me quedaba a fichar el casino. Porque es ilegal llevarlas fuera del casino. Porque es ilegal llevarlas fuera del casino. Pero sé que iba para el casino. Para lo mismo. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Soy una gente especial, Forest. ¿Qué tal? A ver cómo estás, Forest. ¿Qué te pasa en la voz? Caballero, puede circular. Venga, tú luego. ¡Bum! Pero drifteo, va. No te habrás metido nada de lo que requisamos, ¿no? Sí. Los estupefacientes estos que está vendiendo el hijo… Uy, derecha, derecha, derecha. Ah, por culo, ya. Vamos, vamos. Dios mío. Dios. En dirección contraria, ¿no? Greco. En dirección contraria. Llevo las sirenas puestas, Dios mío. Vale, vale, vale. Hijo… … ese que iba corriendo mucho. Otro. Ay, Dios mío. Dos cincuenta y cuatro, Víctor, otra vez. Dos cincuenta y cuatro, Víctor. Vamos a pegar cuatro tiros en el pecho. Y le vamos a meter cuatro tiros. En el p***o pecho. En el p***o pecho. Vamos ya, cago en Dios. Ay, yo no lo veo, eh. Yo tampoco. Cago en Dios, en mi toooooooooo. No lo veo, no lo veo. Uuuu. Vale. No hay que jugar nada ahí. Yo tampoco. Nada, todo controlado. Otro trabajo completado por el CNP. De completo éxito. Vale. Madre mía. Espectacular. Sí, sí, espectacular. Sí, sí. Sí, sí. Madre mía. Vaya bringo, eh. ¿Has visto? Espectacular. Hostia, es la farola. Ay, la farola. Bueno, da igual, le íbamos a quitar. La farola, 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 farola. Ay, Dios mío. Oh, my God. Qué traga. Acaban de robar vehículo. Bueno, mira otro. Márqueme su último aviso. Márqueme el bullet. Márqueme el bullet. Lo he marcado. Está en el mismo sitio. Vamos, como un dios. Ah, no, pues no. Está detrás. El bullet, tío. Dios mío. ¿Seguro? Creo que lo he puesto mal. ¿Cómo es? R. Paul. R. Ah. Parece que hay, Dios santo bendito. Había entendido report. Bueno, voy a cantar. Sí, por favor. Aquí, aquí, aquí está el delincuete. Mira este. Estis. F. Tres. Espérate que te lo puedo. Te lo puedo fijar. ¿Te lo puedo fijar que lo sé yo? Esperate que estoy María y yo. No notas, no notas eso, coche, estaba al lado de, he visto un cubo brillante en el aparcamiento Eh, una licorería, vamos Ay Dios mío, vamos ahora mismo Vamos cagando, hostia Ya está, ya está, ya está 10 a cubo al 6 a O sea, al 2 a 11 Greco, Greco Dime Le quiero decir una cosa muy importante A ver, espérese, Ventura, salga, hombre, denles un poco de privacidad Dígame, dígame Que dejes privacidad, coño, me están hablando en tribunal Dígame usted, dígame usted Dime, Johnson Nada, que me alegro mucho de volver a patrullar con usted Yo también me alegro mucho, la verdad Me alegra mucho su compañía Es por eso ¿Qué me vas a pedir? Yo no pido, yo doy Toma un zumito Es cero azúcar, aunque es mentira porque todo lleva azúcar Así que Me lo voy a tomar más tarde porque ahora mismo estoy saliendo Vale, para cuando lo necesite Inspector, cómale la boca Cómale la boca Pero tú eres rechazado, Ventura Llevo conociendo a esta chiquilla ya La de Dios, un año va a hacer Digo, ya ves Ventura Dígame ¿Usted cree que voy a aceptar consejos de una persona que hace dos días dejó de ser virgen con una señora de 80 años? Es peor, me he vuelto un aspecto Cómo sale la boca, creo que le gusta Sí Eh, Ventura ¿Qué tal si nos calmamos un poquito? ¿O qué? Ventura, ¿puede pensar un momento? ¿Pensar en qué? Ah, sí Ah, sí, claro Aquí está, dígame Se le hunde el braz Me guardo el brazo entre la vardiga para tenerla calentita Es que... Es que... Es que... Es que... ¿Qué te parece? Es espectacular Tú eres espectacular Gracias Hay puertas muy muertas Yo es que creo que esa habilidad no la tiene cualquiera, ¿eh? Por supuesto que tengo que tener que... Ojo ¿Que vuelve o no? ¿El qué? ¿Vuelve, no? ¿Quién vuelve? Sí, claro que vuelve ¿Quién vuelve? Vuelve, vuelve Mira, Dina Vuelve, vuelve ¿Estás bien, Vicentín? Sí, está un poco traumado Yo creo que lo de la señora le ha sentado mal, ¿eh? ¿Sabe usted, jefe, que ha perdido la virginidad hace dos días con una señora de 80 años? Pfff Sí, algo me ha contado que es su novia, al parecer ¿Cómo se llama? ¿Aventura? No me acuerdo No me acuerdo ni cómo se llama usted Imagínate Rodríguez A ver, señores, tengo una caja de condones aquí que no voy a usar Désela a Jonson ¡Hombre, Ramírez! ¿Cómo? Agentes Désela a Jonson Luego hablamos Jonson, no te preocupes Hostia Seguro que de unicado y dominar el mundo, Hugo Ya está el periodista de los cojones Hinchando Mira cómo se ha emocionado ¿Un ejército de qué? Buenas tardes Hostia ¿Qué está pasando? ¿Qué tal con García, hombre? No hay nada O sea Que está bien Que me llevo bien Pero está bien el chaval O está bien la relación No, no, no Aquí no hay relación Aquí no hay nada O sea que no hay nada de nada Nada de nada Todo estrictamente profesional Y fuera de lo profesional, ¿eh, Jaco? No ¿Nada de nada? Nada de nada Es un buen tío, ¿eh? Mejor que el hijo de la gran puta Que el que tenías en Los Santos Oye, no te metas con Álvaro Escúchame Era un hijo de la gran puta Tenía historial delictivo A ver Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Claro Ya, ya, ya Pero bueno ¿Pero bueno de qué? Nada, nada Pero vamos a ver ¿Tú no lo habías dejado con él? No, se muestra un tiempo, sí Bueno Pero darse un tiempo es como dejarlo, ¿no? Sí Más o menos Más o menos, no Es más que menos Vale, pero Greco ¿Pero hasta dónde quieres llegar? Qué, hombre Que estamos solo, García ¿Y qué? Haciendo un poco de Celestino No, pues no hagas tanto de Celestino, Greco Hombre, se me da muy bien, ¿eh? No, no, no Sí, sí No, no Sí, sí Lo vas moviendo Vale Hay más compañeras, ¿eh? A las que puedes... ¿Cómo? Que hay más compañeras a las que puedes hacer de Celestino con García Ya, pero contigo es con quien más confianza tengo Pero... Es que si Padilla me ve con García, me mata Bueno, meta sea ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no le gusta para mí Ay... No me gusta, parate Te ha dicho eso No me gusta, parate Afirmo 10-4 ¿Y no has pensado que Padilla a lo mejor le gusta para ti? ¿Qué? ¿Eh? Claro No, Padilla es como... Como un protector Ya, como un protector Sí, que no hay nada, hombre Pero es que de verdad, no sabéis... ¿Qué edad tenías, Kylie? 25 25 años Bueno, entonces estás joven Claro Estabas insinuando que se me va a pasar el arroz Ay... Ay, la madre que te trajo, Greco Hombre, yo estoy en esa etapa, ¿eh? De que se me está pasando el arroz Ah, eso es cosa tuya Claro Claro Y que, a ver, ¿qué compañero le has echado el ojo? ¿Alguno? ¿A dónde te llamará la atención? Eh... Greco Que yo no pienso en esas cosas ¿Y a alguien de la ciudad que te ha llamado la atención? Aún no Que se consigue algo, hombre Que no, Greco Ay, la Virgen ¿Y tú qué? Tanto decirme a mí ¿Yo qué de qué? ¿Tú qué? ¿En qué andas? Yo vivo solota la puta vida ¿Y tú en qué andas? Yo, bueno, ahí andamos Pero... ¿Le has echado a alguien en el ojo? Eh... Eh... Buenas noches, oficial Muy buenas Y oficiala Mire Eh... No encuentro mi coche, ¿sabes? Lo estoy buscando por todos los garajes Y no aparece Es un auto azul y amarillo De 19GF Coche Mercedes-Benz Del año... ¡Aquí ocho 50! De 90 aproximadamente Si la urúa no lo encuentra porque está en la calle Va a tener que recorrerse toda la ciudad Buscar cada garaje Y encontrar en el que esté Mira... Bueno Espérese, no, coño Espérese Dígame su nombre Dígame su nombre Que tengo una idea Roberto, mi nombre Roberto García Vale, Roberto García, ¿no? Un segundo Un segundo Que a lo mejor puedo ver Donde le tiene usted guardado Uy, sería fantástico Vale, un Mercedes, ¿no? Claro, un Mercedes Le tiene en el garaje de Clinton Avenue Bueno, usted oficial es un gran hombre Le agradezco Clinton Avenue creo que está en la zona norte de la ciudad ¿Vale? Justo donde tiene un Badulak Enfrente del garaje Creo que es ahí Ahí lo tiene En ese garaje, ¿vale? Que Dios lo bendiga Gracias Venga, caballero Pasos tu buen día Hostia, qué pasada, ¿eh? Yo no sabía que se podía hacer eso Nada Me vas a seguir esquivando, ¿verdad? Que no te quede, ¿qué? Te voy a seguir esquivando yo La pregunta ¿En qué andas? ¿Con quién tonteas? Y con nadie, hombre Ya sabes que yo soy un hombre museo Vale, dame el teléfono Yo que te voy a dar mi teléfono Y ahí tengo que pasar del trabajo Sí No te voy a dar Sí, hombre Te voy a dar mi herramienta de trabajo Sí, 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 sí Toma, toma Mi teléfono Echale un vistazo Venga Pues mira, te vas a encontrar El chat con Miranda De la policía Con el doctor Con los avisos de antes Taxi Con Mickey Mouse El Mike Johnson este Con García Con Cano Ah, no te has encontrado ya con Mike Sí ¿Y qué tal? Con Paco Como el culo Con un tío que es el 50-119 Sabes que me ha dicho que me va a matar Negativo Miranda Asignes en H50 Junto a Vicentín Conmigo Vamos a ir entregar Que no hay muchos avisos Copiado Si tiene cojones que lo intente A ver si tiene huevos Delante suyo Delante suyo Oiga, vamos a cogerlo ¡Coño! Uy, qué cojones Va a coger un GT Por los cojones Te acompaño Vámonos ¿Le doy a ese? Venga, vamos a ese Vamos al comento 1097 El último visto del comento Está a tomar por culo Llegamos Con este bicho llegamos A ver, a ver Vamos para allá Es que hay que acostumbrarse Porque si no, mira Luego pasa esto Claro Y así me lo como Y eso en una persecución Nos comemos una polla Ay, Dios Otro Eso es en Mirror Márgame mejor el último ¿Le doy? Sí, márcame el último Uf, chaval Que justo ha ido eso Ahí está A ver Mira, escucha el periodista 254, Víctor Contra un Negativo 254, Paul No, no 254, Víctor Contra un Dupstar Pero que hay Vamos para allá Venga, Laura Venga, Laura Y te rongas a la vieja Que van a dejar ahí tirada Eh, ¿dónde es? No, los veo Ah 10, diríjase a la grúa Que hay cerca de comisaría Y una señora mayor Ahí dice ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo pones? Atrás, atrás, atrás Grúa cerca de comisaría ¿Es esta? ¿Esta grúa de aquí? Esta señora Esta señora Señora Hostia Que me han dejado tirar A los hijos de puta Veía perseguirlos Señora Contra la pared Por favor ¿Qué me va a encontrar La pared? ¿Qué me va a poner? Bueno, a mí me gusta, ¿eh? Bueno, pues ponme Contra la pared Pero no me puede poner Contra la pared Tu, tu, tu Tu compañero ¿Qué me va a encontrar? A ver ¿Qué va a buscar? Buscando a Nemo Va a encontrar ¿Qué tengo? Venga, dímelo tú Bonita ¿Qué tengo? A ver, espera un momento Señora Que está usted moviéndose mucho A ver, ¿qué es lo que tengo? Que me, que me cae El barbita Niño Caseame tú Eh, no, no Caseame, compañera No se preocupe Caseame No, no Que ahora me case No, ahora me va a casear Caseame Que le tasee O que le cachee Que me casee No, que tasee No Que me casee Voy, voy Voy Que no, no, no No me vayas Que te la he tenido Con tu compañero Espérate Me va a pachar ¿La has cacheado ya? Sí, la he cacheado Sí Bueno, vale Vamos a cumplir Con sus sueños Bueno, pues no No, no, no Ay, esta señora Uy, pero ¿Qué pasa, Ramírez? Oh, espera Creo que Denme el bolso No, el comisario no Está García Creo que Miranda Necesita A ver, deja que eche un vistazo Vale Venga por aquí Señora, denme el bolso Miranda, necesita ayuda Señora anciana Señora anciana Le solicitan en comisaría Hola, hola, hola Señora anciana Pero qué coño Oh, mi madre Otra vez ¿Os dais cuenta Que nos han hecho la 13-14 Pero Greco Hola, señora Es usted muy guapa La verdad Señora, no la quiero cacer Me daría usted Me daría usted No, porque si me quiere cacer No, porque tengo que pillar Porque va dejando gente Y no sabemos el motivo Y está viendo la justicia Repetidas veces ¿Qué hago, mi madre? No quiere nadie, señora No le importa La señora Isabel Se había montado en el coche Igual esa gente Venga, que ya Se me están echando los cojones Todo el mundo contra la pared Toma por culo Venga Todo el mundo contra la pared Me cago en mi máquina Señora, ya la he caceado Tendría que ponerte yo Con tu la pared No está gente Ya lo sé Pero bueno Que la policía Le hace mucha ilusión ¿Pero qué dices tú? ¿Por qué no me cacea el Barbita? Me cago en mi madre Pero... Que me cacee Caceame Caceame, anda Oh, mi madre Y este ¿Y el porrillo que tienes aquí? ¿Qué? Me he dado la... Venga a cacearme El médico de cabecera Uy, por Dios Pero bueno, si tienes Pero bueno ¿Cuánta droga llevas aquí? Me cago en mi madre Me cago en mi madre Agustín Que me ha dado el médico Que tengo ¿Dónde está Robriguet? Oh... Está persiguiendo O sea, está persiguiendo A la estroqueta Te los doy Jefe, que hay un 247 Un 247 Y tu jefe me la mete ¿Qué son los 247? Que son armas blancas Pues... Un 247 Asaltado Joder, lo voy a ir ¿Vente, vente, vente? Voy a hacer uno contigo Compañera Voy contigo Perdón ¿Estás borracha? No, no, no Es que no puedo con Isabel Es que me puede Venga, vamos ¿Te has metido algo? No, no, yo no consumo Yo soy real fooder ¿Cómo? Que soy real fooder Vicentín ¡Vicentín! ¡Me cago en mi madre! ¡Vamos! Que soy healthy Ah, vale, vale Es healthy, real fooder Y comes nada más que solo Cada vez somos más aquí Que parece muy arrucadas Adiós, amor mío, adiós ¿Qué? Qué guapa es ¿Cómo? Es que a Vicente A Vicentín le gustan Las viejas y Miranda ¿Vicentín? Vicentín Uy, Vicentín Qué romántico Ay, Crepúsculo Me recuerda Vicentín, te pongo Vicentín, te has hecho pajas pensando en mí No le pones Quiere ponerte él mirando a tu del aberín Vicentín, voy a repetir la pregunta Y más te vale que pienses En lo que vas a contestar ¿Alguna vez te has tocado pensando en mí? Jamás Porque es que te vuelo la cabeza Que no, que no Jamás No se deja alcanzar Porque no No se deja alcanzar Yo llego a virgen al matrimonio No te preocupes Greco Dime que casi me matas Dime Me voy a mimir Buenas noches Mua Llevo conociéndolo a un año A mí me dijo Yo que sé, yo que sé Me pregunto Yo la primera vez que iba a la compañera La verdad Escucha, se te ha ido la pinza No, no Yo intentaba hacer En la presunción de la moto No, no Eso eran códigos misiles Como te tenían dicho Vale, pues Vale, pues Tengo que practicar más Eso Buenas noches Sí, sí Buenas noches Sí, de casa De casa De casa